José Luis Figueroa, diputado local, manifestó que las reformas estructurales que se han aprobado en el país, como la energética, la hacendaria, la educativa, entre otras, serán para mal de la población de México. Por supuesto que desde nuestra visión, nuestra crítica, nuestros argumentos es para mal, porque empieza a generarse un proceso revolucionario, un proceso de transformación. Ya no podemos seguir los mexicanos bajo la misma dinámica porque es nueva, económica, social y políticamente es nueva. Con la reforma política vamos a escenarios nuevos, pero sobre todo el paquete de las reformas estructurales representó el empoderamiento centralista, totalitario, fascista del gobierno en turno, de este gobierno priista que no es un pri democrático, sigue siendo el pri y es hoy más cínico porque llegó, como Carlos Salinas de Gortar y Enrique Peña Nieto, sin legitimidad política. Por eso tienen que aventurarse a hacer grandes acuerdos políticos con partidos, con fuerzas, mal llamada la concertación política, donde el acuerdo entre mafias prevalece y se impone ante todo una nación. Y en este caso, pues prácticamente ya entregaron la nación al extranjero, a los transnacionales y a algunos oligopolios y monopolios que hay en México y que son los que controlan la economía de México. Entonces yo digo que es negativo para los mexicanos, es un periodo negro en la historia de México, pero viene una luz con el 2014 que va a radicar precisamente, aún con todo y su ley del terrorismo, de la condena de la protesta y la lucha social, aún así va a haber un pueblo muy inquieto, muy inconforme, muy empobrecido, muy lastimado, muy abandonado, muy miserable. Entonces yo creo que van a venir momentos históricos importantes y respecto de las fracciones de nosotros, la del Partido del Trabajo, tendremos que seguir llamando al diálogo con el gobierno sin entregar la posición. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.